Sexta fecha de la fase de grupo, Mario, acá ya ha quedado todo claro. Sí, ha quedado todo claro, ya sin duda la competencia es más emocionante que hace un par de partidos atrás, pero claro, acá hay mucho, mucho en juego todavía. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Ahí viene el cintro, puede ser. Juan Mata. ¡Viene y le pega! ¡Zapatoso! Les acaban de dar el córner, ¿podrán hacer algo? Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno, deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. No puede ser otro tiro de esquina. Ese centro al área va a generar una oportunidad. Pierde la pelota con el rival. Viene el cruce de la pelota al área. Despeja y aleja el peligro. Viene un tiro de esquina. Este centro parece muy bueno. Y el centro justo a las manos del arquero. Ahí de cabeza la pelota del compañero. Busquets apenas desviado. Podía haber buscado otra alternativa. Juanfran. La chimbomba que cambia de dueño. Cada uno peleando por la pelota. Juanfran. 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 Qué lindo que toca en el balón. Se abre pos. Pego en el cuello. Busquets. Un muy bueno tapado del arquero. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Saque de banda que puede dar ventaja. Iniesta. Llega el área chica. No va a pasar nada con ese centro. Han logrado armar bien la jugada. Pero perdieron la pelota. Ahora Jordi Alba. Juanfran. Y la pelota que sale disparada. Disparada. Iniesta. Juanmata. Bien parada. Enorme anticipación. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Qué lástima que no entró. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera. Vamos con el segundo tiempo. Ahora Jordi Alba. La mano con Chambia. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Iniesta. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Es penal sin duda. El árbitro no lo duda. Es penal. Ya ha marcado el manchón. No hay duda Mario. Y lo pito bien. Lo pito bien. Estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Para que se produzca un cambio. Lo hizo desde el punto penal. Ha cumplido con la tarea encomendada. Marcando el penal. Verbius de a cero tiene el pateador. Qué tranquilidad. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido. Pero en los partidos hay que jugarlos. Y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas. Pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosa diferente. Ahora Jordi Alba. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Santi Cazorla. Con la pelota Sergio Busquets. Y ha pegado un zapatazo. Y ahí abre el pelotazo al frente. Se viene un lateral. Juan Mata. Iniesta. Momento para que el árbitro tome una decisión. ¡Viva! 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 La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Con la pelota Sergio Busquets. Álvaro Morata. Ahí toca bien el balón. ¡Viva! Se ha perdido la posición de la pelota. Se viene el centro. Se viene un soque de arco. Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. Santi Cazorla. Ahora Jordi Alba. Después de una buena serie de to... El árbitro que marca... Tiro libre. ¡Viva! 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 Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Santi Cazorla. Álvaro Morata. Albaro Morata. Lo redond de Suya. Martina sube contacto, pero hay falta. ¡Viva! 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 Cuatro minutos, no parece demasiado tiempo para agregársele a este partido El corte defensivo y sale con la chimbomba Morata El arquero que se queda con esa pelota El árbitro que señala el final de este 1-0 Ganan el partido Mario y la defensa gana muchísimo crédito después de esta gran actuación Si, fue un equipo equilibrado pero lo mejor fue la defensa